Yo celebro esta iniciativa, ¿por qué? Porque en este sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el Estado argentino ha asumido el compromiso hace mucho tiempo ya respecto a brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes al firmar la Convención de los Derechos del Niño. Y en el marco de esa responsabilidad que asumió el Estado, es muy importante que nosotros tengamos estos ciclos de capacitaciones para poder acercarnos a la gente, sobre todo al justiciable. Celebro que sea con el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual voy a tratar de utilizar un lenguaje que no sea muy técnico, jurídico, sino un lenguaje que todos me puedan entender, para así ver cómo podemos llegar hacia ese conflicto, hacia ese adolescente, niño o niña que está en conflicto con la ley penal. ¿Esto qué quiere decir? Que ese adolescente que ha cometido delito y que todavía no ha cumplido los 18 años de edad, que es lo que va a fijar la competencia de los jueces penales juveniles. En nuestra provincia no tenemos ese nombre los jueces, sino que somos jueces de menores. Tenemos una doble competencia que se nos llama jueces correccionales, pero es para otra cosa que no es tema de este conversatorio, que otra de las cosas. Esta charla, la charla de esta tarde, yo quiero transformarlo en un conversatorio, más que en una charla técnica. Por supuesto, voy a definir algunos tecnicismos que es necesario conocer para aquel que no es abogado, y para que el que es abogado también repase un poco de los conceptos que, bueno, que están insertos en nuestras leyes, en nuestros convenios internacionales que forman parte de nuestra Constitución Nacional, en las leyes nacionales y nuestras leyes provinciales. Dicho esto, bueno, le doy la bienvenida a todos y a todas, y quiero repasar primeramente determinados conceptos, ¿sí? Nosotros cuando escuchamos que un adolescente ha cometido delitos, estamos acostumbrados que este tema sea abordado desde los debates en los medios de comunicación que son relativos a la inseguridad o en el marco de políticas criminales, ¿no es cierto? En ese debate, generalmente, que se circunscribe durante días después de que un adolescente cometió un delito, se circunscribe a la baja de la edad de la imputabilidad y en ese debate, que está muy de moda ahora, se debate en las grietas sociales y si sí o si no, nos queda oculto el adolescente. Entonces, por eso, se hace necesario entrelazar las distintas disciplinas que se centran en los niños, niñas y adolescentes, disciplinas aparte de la jurídica, ¿no es cierto?, a los asistentes sociales, a los psicólogos, a los psicopedagogos, a los maestros, a los profesores, entrelazar nuestras disciplinas para poder comprender de modo integral las determinaciones y las expresiones de los adolescentes. Así, para poder decidir, hoy, ya no se circunscribe con una decisión judicial en lo que atañe a niños, niñas y adolescentes, yo la pueda dictar en soledad, con mi convencimiento, nada más de lo que yo percibo de la situación de lo que le está ocurriendo a ese menor, sino que esa decisión yo tengo que tomarla una vez que decido estrategias conjuntas con esas otras disciplinas que van a trabajar conmigo y que se vean reflejadas, así yo puedo reflejar en esas medidas judiciales restaurativas o alternativas al encierro. Y dicho esto, es necesario en este punto recalcar acá que el encierro en un niño, lo vamos a definir niño, porque la Convención de los Derechos del Niño, a la cual nuestro país está suscripta desde el año incorporada a nuestra Constitución en el año 1994, pero que suscribió ya en el año 1990, 1991, define que niño es todo aquel que no haya cumplido o se es niño hasta los 18 años de edad. Y eso es muy importante, porque por más aberrante que aparezca el delito cometido por esos niños, a nosotros nos tiene que hacer reflexionar qué pasó antes para que ese niño llegue a esa situación. Entonces, para ello, es necesario que los que estamos, que yo voy a utilizar la palabra operadores, tanto al operador judicial, que soy yo y todos mis compañeros que hoy me están acompañando acá, mis compañeros de trabajo que trabajan en el fuero de menores, que estoy viendo unos cuantos y les agradezco su participación, yo los voy a llamar los operadores. Para ello, nosotros los operadores que trabajamos con los adolescentes en conflicto con la ley penal, debemos entender que el proceso de menores es un proceso especial, y como especial, nosotros no podemos equipararlo o poner como muestra de lo que le ocurre a un adulto cuando comete delito, porque es un proceso especial que tiene reglas especiales y que debe ser abordado con un anteojo distinto al que se aborda el derecho de los adultos, y eso es muy importante saber. Y lo que les estoy expresando no es una expresión de deseo personal o no me convierte a mí en una jueza garantista, que es lo que normalmente nosotros escuchamos en los medios de comunicación, sino lo que les digo es un cumplimiento de esa Convención Internacional de los Derechos del Niño que suscribió nuestro país, que la ratificó en su momento a través de una ley del Congreso, y que en el año 1994 fue por más y dijo, esa convención ahora para nosotros es de rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de todas las otras leyes que puedan dictar el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias. En ese sentido, es muy importante destacar que esa es la convención que nos impone a nosotros los jueces, es decir, el encierro es el último recurso que usted como juez tiene que utilizar cuando trata o somete a proceso, vamos a llamarle, a un menor de edad. Usted tiene que agotar primero todos los otros recursos posibles antes del encierro, ¿sí? Y para eso, para agotar todos esos otros recursos posibles, yo como jueza o los otros compañeros jueces, se tienen que valer de las otras disciplinas para que nos lleven a mí a tomar una decisión más adecuada para ese menor, ¿sí? Yo le pido que ustedes me vayan levantando la manito porque yo voy a ir tirando temas como disparadores para que ustedes me vayan preguntando y todo lo que necesiten saber, ¿sí? Bueno, entonces, antes de entrar un poquito a analizar toda la normativa que a nosotros nos rige y de dónde yo saco esas expresiones y de dónde surge, también es muy importante saber que yo les explique a ustedes de dónde surge esa obligación que yo tengo de hacer un trabajo interdisciplinario o de hacer un abordaje interdisciplinario y valerme de las otras disciplinas. Importante saber que el adolescente, cómo se construye la identidad del adolescente, ¿no es cierto? Los adolescentes van ensayando distintos aspectos de su identidad que reflejan su mundo interno, pero también devuelven como espejo lo que reciben del mundo en que se insertan. Esto pone en juego no solo sus valores, sino los modelos que los identifica, que ellos toman esos modelos o los rechazan. O sea, ¿pertenecen o no pertenecen a esa imagen que a ellos le están transmitiendo? Entonces, al llegar a la adolescencia, el adolescente, ¿qué es lo que reclama? Su autonomía reivindica su libertad a través de qué cosa que nosotros, los operadores, estamos acostumbrados a escuchar rebeldía. O sea, ellos, está súper rebelde mi hijo, doctora, se escapa, no sé, no sé lo que tiene, acá está, no me hace caso, tienen los padres al juzgado que pueden ratificar mi compañero de trabajo y dice, no, 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 yo no quiero saber nada con él, usted hágase cargo, yo no puedo más. Entonces, es ahí el trabajo de la lente especial que necesitamos los operadores y decir, no, mamá, sentate, vamos a charlar, vamos a ver qué está pasando. Y me viene a la cabeza con esto, contarle una experiencia que me ocurrió justamente este día viernes, que yo estaba y recibo un mensaje por una red social, o sea, un mensaje de WhatsApp, de un número desconocido, que no era un mensaje directamente, era un audio, donde el señor se identificaba, que dice, buena, buenas tardes, yo soy fulano de tal, soy el padrastro del menor fulano de tal, que tiene 14 años, y mire, doctora, yo necesito que usted haga algo, me dice, yo necesito que usted haga algo, porque él a mí no me hace más caso, porque está súper rebelde, porque no le hace caso a la mamá, porque se droga, porque está, porque está así que yo no quiero saber más nada, ya vine a la policía, le traje, pero la policía me dice, bueno, todo este discurso me dice por un mensaje audio. Entonces yo le contesto, bueno, señor, usted acérquese al juzgado el lunes a hablar conmigo, porque me mandó el viernes a las 2 de la tarde, pero yo quiero que vaya su mamá también, y que vaya el chico. Me dice, ah, no, no, yo al chico, imposible, porque él a mí no me hace caso, bueno. Entonces hoy, como dice la estadística, quien se presentó, su mamá. Ya el padrastro quedó afuera, ella vino sola a, porque eso es otra estadística también que los operadores tienen que tener en cuenta, que a la hora de trabajar con los chicos, con los chicos y chicas, las que aparecen en los juzgados, las que van, las que acompañan, son las madres. Y eso es una realidad que nosotros no podemos desconocer y que también nos sirve a la hora de hacer un abordaje real e interdisciplinario. Entonces, lo primero que le pregunto y le digo, mire, señora, ¿su hijo ha cometido algún delito? La respuesta fue no. No, no, gracias a Dios, doctora, no, nunca cometió un delito, nunca tocó nada de nadie, no. ¿Y usted hace cuánto que cree que su hijo está consumiendo? Mire, yo creo que hace tres meses, ¿sí? Entonces, claramente, claramente, yo tenía dos caminos ahí. Decía, no, mire, señora, ¿sabe qué? Su hijo no tiene ningún problema judicial, lo lamento, usted se me raja acá. O, plan B, claramente, no es de mi competencia, pero ese fue el pedido de ayuda que hizo esa madre. Y hacia eso apunta la Convención de los Derechos del Niño, donde dice, por eso, esa biblia que nosotros tenemos en el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que es la Convención de los Derechos del Niño, necesita ser asistido. Y yo, como operadora del Estado, no importa si soy judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, tengo la obligación de brindarle un puente hacia algún lado a esa madre que vino a pedir ayuda, porque claramente está teniendo problemas con su hijo, que su hijo necesita un abordaje, que claramente, después de la charla de ella, me di cuenta cuál era su problema, pero ya para el día de mañana nosotros ya, con el chico en el juzgado, sin sobre competencia, estoy previniendo algo que puede ocurrir, y en ese sentido es hacia donde apunta el sistema de protección integral es de los niños, niñas y adolescentes, que es prevenir también. Porque yo les quiero decir una cosa y de experiencia personal. Cuando un adolescente comete un delito, yo lo pondrían en la categoría de tragedia, es una tragedia. O sea, un chico de 15, de 14, de 15, de 16, que está cometiendo el delito, es una tragedia. Y el espejo que a mí me devuelve como parte del Estado es acá fracasamos. Fracasamos. Acá fracasamos en algún lado porque los programas están, los programas están hace más de 30 años, porque esta convención lo que trajo es que bajen los distintos programas, porque la Convención de los Derechos del Niño, a mí, jueza penal, me regula entre los artículos 37 al 40, ¿sí? Pero hay otros grandes e importantes derechos que se regularon desde el artículo 1 al 37. El 37 habla específicamente sobre los chicos que están en conflicto con la ley penal o que se les imputa haber cometido algún tipo de delito. Pero antes vienen otros derechos muy fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que yo me veo en la obligación de corroborar, juntamente con el abordaje este interdisciplinario, que son 10 a grandes rasgos y que yo tengo que comprobar, así agarrar, como una palabra que está de moda ahora el checklist, así, de ver si esos derechos se cumplieron en esos niñas, niñas y adolescentes. Y le voy a ir enumerando. Un derecho, ¿no? Los 10 derechos de los niños que según la UNICEF protege a los infantes es mediante la Convención sobre los Derechos del Niño. Derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión, idioma, sexo u opinión política. El segundo, derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Tres, derecho a un nombre, a una nacionalidad desde su nacimiento. El número cuatro, a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuado. Cinco, derecho a la educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna dificultad mental o física. Seis, derecho a la comprensión. Atiendan, por favor, este derecho número seis, a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Siete, derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. Ocho, derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Nueve, derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Diez, derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y la hermandad universal. O sea, esos derechos están antes de ese artículo 37. Entonces, si nosotros llegamos al artículo 37 de la Convención de los Derechos al Niño, es porque todo eso antes falló. Entonces, si tenemos un adolescente de 16 años y todos esos derechos fallaron antes, la pregunta es, para los que son abogados, le digo, y para los que no, para que aprendan, que una vez que un chico comete, vamos a poner un ejemplo, un robo calificado, tiene los mismos derechos y garantías constitucionales que tiene un adulto. Con ciertas restricciones, tiene derecho a un abogado, tiene, bueno, todo lo que nosotros sabemos que le competen en el sistema de derechos humanos a las personas que están siendo sometidas a procesos. Entonces, nosotros vemos como operadores que todos esos derechos fallaron antes, pero que este chico tiene 16 años para la ley penal argentina. Es punible, que quiere decir que puede ser sometido a proceso, la ley es la 22.278, y al ser sometido a proceso, va a la línea, ¿no? Bueno, sí, se le va la causa a juicio, nos vamos a un juicio oral, que tiene derecho a un juicio oral, que tiene derecho también a que se le apliquen otras medidas alternativas, y llega el momento de declarar su responsabilidad penal, que en el adolescente ese es el camino en pretasíntesis, que es lo que ocurre cuando el adolescente punible comete delitos, ¿sí? Investigación, elevación de la causa a juicio, juicio oral y público, declaración de responsabilidad penal, perdón, y no le puedo aplicar una pena si no hasta que cumpla los 18 años, y habiendo cumplido 18 años, que yo antes lo haya sometido a un tratamiento tutelar que tiene que durar más o menos un año. Ahora vamos a hablar de ese tratamiento tutelar, traducido al castellano, de lo que podemos hacer a través de un trabajo interdisciplinario. Bueno, entonces yo pregunto y digo, ¿le puedo aplicar una pena como si él fuera un adulto sin tener en consideración que ninguno de esos 10 derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, porque ya no es ni siquiera, no vamos a llamarle más la Convención de los Derechos del Niño, vamos a llamarle nuestra Constitución, porque ya es nuestra ley fundamental para nosotros. ¿Puedo aplicarle una pena como si nada hubiese pasado? Si usted se va a la cárcel, nosotros lo que buscamos o lo que debemos buscar en ese trabajo y en ese abordaje interdisciplinario es cómo vamos a hacer para devolverle a ese chico que hoy tiene 16, 17 años, esa falta de empoderamiento que tuvo él como individuo en esa infancia, en esa niñez. Nosotros, a poco de, porque yo tengo, debo decir que yo trabajo con un gabinete interdisciplinario, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo no tomo mis decisiones en lo que hace a medidas con los chicos y chicas sin haber pasado el adolescente por el gabinete interdisciplinario. Entonces, a mí me sirve para saber qué hay y qué no hay, ¿sí? Hay veces que esos chicos, y eso que decís vos, María, no van a tener nunca, que es ese acompañamiento familiar. Entonces, ahí en lo que nosotros trabajamos es en el empoderamiento del menor para rescatar esas potencialidades que él tiene y que nunca fueron fomentadas por su entorno familiar, todo lo contrario. Las estadísticas son nefastas porque todos los chicos que entran en conflicto con la ley penal están en un claro estado de abandono material y moral. Esa parte afectiva de la que habla María no tuvieron ni van a tener tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos ese abordaje? Nosotros en el juzgado hemos tenido experiencias maravillosas y también experiencias muy frustrantes. Para empezar, como yo dije al inicio de la charla, para trabajar con el chico en conflicto con la ley penal, uno tiene que cambiar la perspectiva. Uno tiene que, yo hago mucho hincapié, por ejemplo, dentro de mi juzgado, en la limpieza, en el trato que les dispensan, porque obviamente, claramente, yo no soy omnipresente en todos los actos que se producen en el juzgado. Pero ese espacio tiene que ser un espacio de contención, eso tiene que ser un espacio hostil, eso no significa que nosotros a veces resolvamos efectivamente alojarlo en el instituto correccional, pero eso no implica que el chico sea maltratado ni que sea tratado de una manera denigrante, que es lo que él, ese espejo que está recibiendo. El primer paso fundamental que es ese trabajo que nosotros hacemos en ese abordaje interdisciplinario es ese espacio de charla y ese espacio de habla que tiene el chico o la chica con el gabinete. El gabinete, mi gabinete está compuesto por trabajadoras sociales, por psicopedagogas y por psicólogos, psicólogos y psicólogas, ¿sí? Psicólogo y psicóloga. Entonces, ¿eso por qué es tan importante? Porque las personas especializadas en la temática, en este caso, que es en el abordaje de la problemática del menor, ellos a mí me van a decir, mire, doctora, esta familia está compuesta así. Este chico tiene este problema, tiene 16 años y hizo hasta cuarto grado, como es el caso de la mamá que me fue a consultar hoy, que tiene 14, hizo hasta cuarto grado. Entonces, ahí, eso ya nos tiene que hacer ruido. ¿Qué pasa cuando un chico de 15 o 14 años dejó la escuela? No pasa tanto por la parte de la formación académica. Perdió esa posibilidad de interrelacionarse con los demás bajo ciertas reglas, que es el principio fundamental, va por ciertas reglas, que las reglas están, empiezan en la casa, continúan en la escuela con los maestros, las reglas o códigos que se forman entre sus pares, porque uno a la mamá le puede hacer un berrinche, ahora al amigo que se sienta al lado en el banco de la escuela, no. El amigo no, como diría, el amigo no te admite berrinches, el amigo te fija un límite, sí o sí, no, mi merienda no me coma, o mi lápiz no me ocupe, ocupá tu lápiz, ordená tu lápiz, guardá tus cosas en tu cartuchera. Ustedes dirán, la doctora me está hablando de una pavada, pero eso no es ninguna pavada, eso hace a la autonomía del joven, del niño primero, que sin, por supuesto, sin ánimo de meterme en otras disciplinas, pero de ese nenito, bebito primero, que es absolutamente independiente de su mamá en los primeros años de su infancia, no es cierto que después se va, como dicen, se va destetando cuando tiene dos años, la teta ya no puede tomar hasta los cuatro años, entonces ahí empieza la autonomía, ¿no es cierto?, del nacimiento a los cuatro años, después con la mamá, la mamá no se puede quedar en el jardín de infantes, va a ser un periodo de adaptación, después la mamá no va a poder ir más a la escuela y va a empezar a desarrollar su autonomía. Ahora, lo que nosotros tenemos que apuntar en ese trabajo interdisciplinario es al desarrollo de la autonomía del joven, de él y las adolescentes, ¿sí? Desarrollar la autonomía. Y no hay que confundir autonomía con libertad absoluta, que eso es otra de las cosas, que dicen, no, ahora los jóvenes hacen lo que quieren, no. Los jóvenes no pueden hacer lo que quieren, porque es nuestra responsabilidad. Por eso yo les hablaba hoy de cuando nos encontramos del menor ante el delito, estamos ante el fracaso total, fracaso total, fracaso de los primeros agentes de detección, que son los maestros, de los primeros, de los padres, porque eso nos pone en un espejo como padres, decir, bueno, ¿qué hicimos? Hay algo. Y la mejor manera de ayudar y de reparar, porque yo le estoy dando toda esta introducción para irnos hacia una justicia restaurativa, porque yo creo que a nadie, y tampoco en virtud de lo que el Estado asumió, el compromiso que el Estado asumió, la justicia penal juvenil se tiene que ir hacia una justicia restaurativa. ¿Y qué quiere decir justicia restaurativa? No quiere decir impunidad. No quiere decir impunidad. Y eso es algo que se tienen que, que como operadores, empezar a introducir esos conceptos. Justicia restaurativa no quiere decir impunidad. impunidad que yo le entregue un menor a su mamá y a su papá para que cumpla las pautas indicativas mientras dura el proceso no significa impunidad. Y eso se tienen que, como operadores, saber y conocer, porque eso es, a su vez, así sea que trabajemos en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial. Eso no quiere decir impunidad. Eso quiere decir que nosotros vamos a tratar de reparar lo que ese chico hizo, pero que él mismo lo repare, asumiendo esa conducta, internalizando que sus actos tienen una consecuencia, y en caso de ser absolutamente necesario, y como último recurso, yo voy a aplicar una pena de prisión. Teniendo en cuenta también que mi trabajo siempre es más en territorio, sería, ¿no es cierto? Pero igualmente quería aportar, digamos, desde el sentido de cuando nosotros, en la institución, se ingresa, digamos, a un adolescente en conflicto con la ley penal, generalmente, ¿no es cierto?, vienen con muchos déficits, tienen vulnerados sus derechos, digamos, hasta en lo más mínimo, que es, por ejemplo, contar con su documento, ¿sí? Ni hablemos de la escuela, algunos casi nunca fueron. María, por eso María, cuando yo hablé hoy, que resalté ese decálogo de derechos, aunque ustedes no crean, y reforzando lo que dice, para empezar, quiero destacar a María, que María es una gran trabajadora, una gran trabajadora, ella está a cargo de la, de la Residencia Socioeducativa Lucas, para que ustedes sepan y ubicarla en contexto, la Residencia Socioeducativa Lucas, es un lugar para menores, para niños, niñas y adolescentes, voy a hablar con propiedad primero, a veces quiero resumir, pero es para niños, niñas y adolescentes, que han cometido delitos especialmente graves, especialmente graves, y que todavía no cumplieron los 16 años de edad, o sea que no pueden, no son punibles para la ley de Argentina, ¿sí? Especialmente graves, entonces, ese es el testimonio de María, es muy importante, porque yo le puedo decir y hablar de derechos fundamentales, fundamentalísimos, como, como, le dije en ese décal, pero María es la testigo fiel de que hay chicos que tienen 15 años y que no tienen documento, que nunca en su vida fueron anotados, que no tienen identidad, ¿sí? Seguí María, te escuchamos. Bueno, yo siempre hago hincapié, también tenemos un equipo, ¿no es cierto?, que tienen algunas horas de trabajo en la institución, y siempre hacemos hincapié en la parte de la capacitación de los operadores, en el sentido de que el adolescente que ya tiene, digamos, su vida complicada afuera, cuando ingresa a la institución, debe saber, digamos, que hay personas que pueden acompañarlo para que él, digamos, que vaya mejorando su vida, digamos, que él sepa que hay un mundo distinto, que no es por ahí todo reclamos o todo discriminación, digamos, porque muchas veces son discriminados, entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que trabajar con los operadores, le decimos nosotros a la gente que está cumpliendo servicio ahí, inclusive hay un personal de servicio penitenciario en donde vivimos, digamos, estamos trabajando con ellos para que se posicionen más allá de que es una institución para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal, debemos posicionarnos en la ley 26061 y no en otra. Más allá de lo que haya hecho, del delito que haya cometido el adolescente, cuando ingresa a la institución nosotros empezamos a trabajar de ahí para adelante, ¿sí? lo que él hizo para atrás, digamos, no es materia que nos compete a nosotros, pero sí en restitución de derechos, en mostrarle que hay una vida, que tiene que estudiar, digamos, que tiene que ir a la escuela, se le hace el DNI, la familia es importantísima, ¿sí? algún referente familiar, como decía la colega Feversani, este, algún referente familiar o referente del, del contexto, digamos, puede ser una madrina, una vecina, este, estas cosas son hiper importantes y también el tema de cuando ellos ven que hay personas interesadas en ayudarlos, en hacer el bien, en ver qué quieren ellos, ¿sí? Por ahí van. Esas potencialidades que tienen, porque todos los niños tienen potencialidades, todos, lo que pasa es que nunca tuvieron nadie que le diga, ay, mirá, qué bueno que sos en esto, ay, qué bueno. Tenemos una multiplicidad de casos para contar con María, de cómo uno empoderando a los adolescentes puede lograr un cambio transformador. Por eso yo coincido con María. Y es un día a día, es un día a día, porque este adolescente que hoy entendió que se hizo un montón de cosas por él, que nunca en su vida quizás alguien hubiese hecho, mañana, por ejemplo, puede ser que haga una macana, digo, trasredir una norma, ¿no es cierto? Y uno por ahí no se tiene que frustrar ni bajonear ni tomarse a personal porque es un proceso y que altamente frustrante, altamente frustrante. Sí, y nosotros tuvimos, o sea, nosotros estamos trabajando articuladamente, la doctora Leiva sabe, porque todos nos mantenemos en contacto con el equipo, con la doctora Calvo, con ella y con los otros juzgados también, y buscamos muchas alternativas en, digamos, en el entorno, pero ellos tienen que ver que ellos son parte del contexto, como cualquier otro adolescente que en su momento se vieron vulnerados sus derechos, que estuvieron con personas, digamos, en algún lugar donde no debieron estar, que por eso y por otras cosas más, ¿no es cierto?, llegaron a cometer el delito, pero que eso puede revertirse y hay un futuro, digamos, mejor y que también depende de ellos mucho. Bueno, muchas gracias María por tu aporte. Siguiendo con la charla entonces, y en consonancia con lo que dice María, la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿por qué? Porque si yo tengo un caso en el juzgado, como tuvo María, por ejemplo, ¿sí?, que con ese chico que llega sin identidad, porque no tiene identidad, que nosotros logramos que tenga un documento nacional de identidad, logramos que vaya a la escuela y acá quiero contarle una experiencia personal que hasta el hartazgo voy a contar porque había un chico que cometió un delito muy grave, muy, 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 muy grave, que si fuera adulto y resultara culpable sería de prisión perpetua, ¿sí? Tenía 16 años cuando cometió el delito y llega al juzgado. empezamos a abordar con el equipo interdisciplinario del juzgado, por supuesto que en este caso él tenía un problema de consumo asociado a su introversión porque era un chico muy, muy, muy introvertido, tenía 16 años había hecho hasta quinto o sexto grado y bueno después de los informes socioambientales no tenía un hogar de referencia, no tenía tenía una hermana pero que no se podía hacer cargo de él, su mamá que estando con su mamá ocurrió esto y era ya que él estaba con 16 ya desde los 13 prácticamente fuera de su casa y llega con nosotros no, la causa principal no la tengo yo porque es un delito cometidos que él cometió con mayores de edad entonces la instrucción de la causa se lleva en otro juzgado de mayores y yo me tengo que ocupar de esas medidas tutelares con ese trabajo interdisciplinario entonces yo que tengo un equipo maravilloso nos pusimos a a hablar con este chico y un día le digo a las tres semanas que no me dirigía la palabra yo quería hablar con él y era como que nada no le sentí la voz el primer mes no le sentí la voz era así no sí bueno entonces yo le dije mira yo te propongo hacer un plan y le expliqué claramente porque esa es otra de las cosas que los chicos tienen que saber qué es lo que les va a pasar sí y le dije mira cometiste un delito con mayores por lo que a mí y por la evolución que yo estoy viendo de este sumario vas a ir a juicio cuando vayas a juicio hay muchas probabilidades porque eso es otra de las cosas que vos tengas 16 años no significa que no vas a ir a juicio porque ese juicio el objetivo que tiene es realmente que se rindan todas las pruebas y que se acredite que vos como menor de edad fuiste o tuviste alguna participación en el delito ¿se entiende? entonces le digo bueno vos vas a ir a juicio le digo y lo más probable que acá en un futuro como hay muchos involucrados en el expediente va a tardar va a tardar por lo menos yo calculo unos 4 o 5 años hasta que se llegue a una sentencia le digo y lo más probable es que se declare tu responsabilidad penal y que cuando se declare tu responsabilidad penal dentro de 5 años venga el expediente a mí para que yo te aplique una pena o no bueno yo te propongo le digo que ahora tenés 16 que nosotros hagamos todo lo posible le digo todo lo posible para que cuando vos cumplas 21 te agarre con la escuela terminada acá en el penal la primaria la secundaria con oficios aprendidos porque eso es lo bueno que tiene el proceso penal de menores que dentro del instituto correccional hay muchas cosas o sea no muchas pero se va a la escuela se va a la escuela primaria se va a la escuela secundaria el director de la escuela es una persona muy comprometida entonces en ese sentido a los chicos le motiva y bueno llegó el día y la hora él estuvo tres años perdón tenía 17 o sea que él cumplió a los 21 tres años y medio y a los tres años y medio hasta el mismo director del penal no quería que él sea trasladado a Loreto que era lo que correspondía hacer por haber cumplido la mayoría edad pero ¿cómo nos agarró o sea en qué situación en ese expediente de medidas tutelares nos agarró o nos encontró nos encontró con el chico con el secundario terminado con el oficio de panadero aprendido sabiendo trabajar y manipular una máquina para hacer en cantidades industriales fideos habiendo hecho el taller de refrigeración y con un cuñado con un cuñado por eso es muy importante lo que dice María que a veces el referente no es ni la mamá ni el papá ni el hermano ni cosas con un cuñado que dijo sí yo en estas condiciones sí te acepto vamos a trabajar a Córdoba tengo una obra bueno y ese chico antes de salir porque él le entregué o sea le di su libertad ya con 21 años o sea su libertad no significa impunidad vuelvo a repetir eso para que se quede grabado después de tres años y medio de detención y habiendo como estado reparado alguno de esos tantos derechos que él nunca tuvo acceso nunca tuvo acceso porque también hay otra cosa que le quiero resaltar que está creo que en el artículo 42 de la convención de los derechos del niño que habla que el estado se comprometerá a que en el caso a luchar contra el narcotráfico y que los menores de edad no sean involucrados en el narcotráfico que le voy a leer textualmente que también como estado tenemos la obligación de rehabilitar ese chico entonces me encuentra ahora todavía por supuesto su causa principal de la detención no está resuelta pero lo que sí está resuelto lo que sí está resuelto es esa justicia restaurativa que yo voy a hacer en él porque aparte de él ahora si bien está en libertad está en Córdoba él una vez al mes se reporta conmigo me manda mensaje de texto me manda mensaje de audio que está trasciéndote trabajando en una obra estoy haciendo este coso entonces él dentro de 5 o 7 años a lo mejor cuando se declare su responsabilidad penal yo le pregunto a ustedes ¿es necesario que yo le mande a la cárcel a cumplir otros 15 hasta que cumpla 15 años de cárcel que es lo que le correspondería si yo le tengo que aplicar una pena? ¿corresponde o no corresponde? no corresponde ¿por qué? porque se restauró él asumió se responsabilizó se dio cuenta de que lo que hizo está mal reparó su vida porque aparte ya charlando con él ya con 21 años que no era lo mismo cuando tenía 16 le digo mira cuando esto llegue espero encontrarte que me diga doctora me casé formé una familia tengo 3 hijos estoy trabajando en blanco en tal lugar gano tanta plata ¿se entiende? y a eso va esa justicia restaurativa y fíjense lo que es empoderar a los chicos porque él a su vez una vez que salió en libertad y hasta que bueno logró irse a Córdoba juntar la plata para el pasaje trabajar y yo él iba de líder a la escuela de a la escuela del instituto correccional a charlar con los otros chicos él era persona motivadora de los otros adolescentes y a eso tiene que apuntar la justicia restaurativa a eso tiene que apuntar el trabajo interdisciplinario a una justicia restaurativa a una justicia que trate de brindar a ese adolescente durante el proceso ya sea o en custodia de sus padres o de referentes del niño niña o adolescente o ya en un contexto de encierro porque es la última la última ratio que tenemos a que ese chico pueda reencauzar su vida que estando en estado ya sea privados de su libertad porque no hay otra opción posible tenga ese derecho o por lo menos el estado le dé ese derecho de ausencia y qué pasa por ejemplo cuando no comete un delito tan grave y que lo que nosotros escuchamos sobre todo los operadores ah no pero los menores entran y salen entran y salen no es que entran y salen a nosotros tenemos un marco normativo legal que nos obliga a que el chico haga todas esas medidas estando con sus padres entonces si el chico sale a robar es que claramente está teniendo un consumo problemático de sustancia y tenemos que abordar esa situación y para eso los operadores tenemos que servir de puentes para empoderar a esos padres que nos están sabiendo qué hacer con ese chico y decir bueno qué hago mira no le puedo traerme decía la mamá no le puedo traer bueno entonces le dije vos primero en ese ayudar y en ese establecer puentes nosotros tenemos que definir qué roles nos competen a cada uno porque claramente la mamá no puede ir a hacer terapia al psicólogo del poder judicial porque el poder judicial no está para eso y eso ustedes tienen que saber el poder judicial cuando el caso llega al poder judicial es porque todo lo otro no anduvo no anduvo la escuela no anduvo bueno el trabajo en comunidad y todo eso entonces el psicólogo el asistente social el psicopedagogo me va a hacer una evaluación diagnóstica a mí me va a decir doctora este es el caso esta es la situación estamos hablando por supuesto siempre en la problemática de conflicto con la ley no en otras problemáticas ¿sí? este es el problema yo advierto conforme los test que le vengo haciendo en las distintas evaluaciones que este chico tiene un retraso madurativo que la mamá y el papá nunca se enteraron que tiene un retraso madurativo y ese retraso madurativo acompañado con alguna sustancia es un bombazo eso es un bombazo entonces yo con la primera entrevista ya que tengo con el chico más con los padres le pregunto en qué grado te dejó te dejó la escuela me dice en cuarto grado pero él no dejó en cuarto él se fue como hasta los 10 años pero nunca pudo pasar de grado eso a mí me tiene que hacer un ruido ya me tiene que hacer un ruido gabinete interdisciplinario entonces conociendo yo esa problemática voy a dictar una medida judicial pero no conveniente a mí con lo que dice la convención de los derechos del niño y como yo le cité los artículos y todo eso con lo cual me voy a cubrir hermosamente las espaldas yo sino con una medida judicial que sea efectiva y que le podamos ayudar a ese chico y a esa familia a salir adelante y le voy a explicar por qué porque esas medidas judiciales dictadas a conciencia tienen un efecto multiplicador no solamente dentro de la familia con lo cual el hermanito más chico si ya está viendo que quiere hacer lo mismo que quiere hacer el hermano no va a encontrar eco sino en el barrio en la familia van a ser aceptados dentro de su propia familia dentro de su propia comunidad la comunidad va a estar como claramente como le mostré en el caso de este chico que le dice la misma familia le aceptó en estas condiciones la misma familia la aceptó en estas condiciones claro ya tenía la secundaria terminada ya sabía hacer cosas ya no se drogaba más ya no le robaba más a la hermana al cuanto iba a su casa para consumir drogas el barrio le empezó a aceptar el barrio olvidó el barrio olvidó miren el hecho que pasó ayer el espejo de lo que hablaba al principio en la construcción de la identidad del adolescente ayer hubo un hecho en el barrio a cuatro donde hubo un tirotero con se dispararon más o menos veinte balas murió una persona dos gravemente heridos entre los cuales había un menor de catorce años o sea qué espejo tiene ese chico que está ahí ni les cuento que el muerto tiene dos hermanos presos uno en Loreto y otro en López 6 entonces qué espejo está teniendo ese chico ahí que las cosas se solucionan el de catorce con ojo por ojo diente por diente porque se armó después de una de una discusión o una fiesta clandestina no sé qué y con eso nosotros tenemos que trabajar ahora el chico es malo les pregunto no, no es malo está criado en un entorno hostil donde aprendes que las cosas si no te gustan se arreglan a los balazos y eso no es así y es así que nosotros ahí tenemos que entrar los operadores del estado y el compromiso con la comunidad como yo siempre le digo a los chicos cuando están en un contexto de encierro le digo mira quiero que me haga la lista me doy la lista de tareas para la entrevista de la semana siguiente conmigo le digo bueno andá hacerme una lista de tareas de las cosas que vos pretendés para vos una vez que salgas acordate que en esta lista no puede estar ni delinquir ni drogarse y ellos van y piensan y vienen con su lista y esa lista es esperanzadora porque a ellos le dan un futuro distinto ellos pueden proyectar de acá dentro de 20 días que voy a hacer cuando salga se entiende y a veces es una pequeña vuelta de roca con su entorno que le ayuda a los chicos a salir adelante adelante que le da